¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que me apachurra, me aprieta, me agarra, me besa. Gracias. Ok, adiós. El fin justifica los medios, ¿no? Ay, ahora ya sé por qué Francesca me veía como su sucesora. ¡Buenos días, mi tarzulita! ¡Buenos días, mi jilguerito! Mira, hazme un favor. ¿Me puedes dejar pasar primero? Descargo la producción de la noche y salgo. Sí, pasa nomás. ¡Amergencia! ¡Amergencia se me sale la lupia! Ay, mis jilgueritos se adelantaron. ¿Ahora cuánto va a demorar el tito por salir? Ni medio minuto. Mi compadre hace una bala cuando se le sale. Listo, compadre. ¿Vamos? No le digo, más bien me ducho. ¿Qué cosa? ¡Ay, no te acude! Tranquilo, don Gil. Mi compadre se ducha al toque. ¿Cómo se va a duchar al toque? Se está duchando. Listo, me sigue. ¿Tan rápido te duchas? Sí, completito, con el juez, el motor y todo. Ahora sí, Mico. Abuela, una pichita. No, 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 no. Dale, dale, dale. ¿Están haciendo pichita los dos? ¿Eso se puede? Claro que somos hermanos. Sí, claro. Todo tiene su truco, pe. Está ensayado. Bueno, ya. Pasa tú. ¡No me olvides de espillarme los dientes! Ajá. ¡Ya, pues, Tito! Era mi turn. ¡Listo, terminé! Bien, compadre. No demoraste ni cinco segundos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué pasa, linda? ¿Por qué la sorpresa? Sin mi vieja ni la tía, el baño es más rapidito, pe. ¡Claro! Los hombres no nos distraemos ahí adentro. De frente al grano, al toque nomás. ¿Qué caso veo? Ni siquiera se formó cola. No, no, es que con puro hombre la cola es cosa del pasado. ¡Así es! ¡Que viva los hombres! ¡Fomó lo máximo! Claro, claro. Muy bien, tenían su lado bueno. Sí. Ahora sí. Pasa, mi tortolito. Vas a estar sola, como una reina. Gracias, permiso. Ay, de verdad que son más prácticos y no se demoran nadita. Ay, no. Quiero llorar. ¿Se le ofrece algo más, doña Francesca? No, gracias, Claudio. Puedes retirarte. ¿Y a ti, Pito? No, todo bien. ¿Y qué tal pasaron la noche? Eh, sin contratiempos. ¿Y usted, doña Francesca? Dormí de corrido. ¿Y les ocurrió algún hecho extraño? No me sacó tus supercherías, por favor, Claudio. Ay, doña Francesca, no son supercherías. Les juro que yo escuché pasitos como si un cuy se estuviera moviendo por la casa. Ay, por favor, ya deja de molestar y anda a trabajar. Ay, ya está bien, Pito, pero no me grites. Peter, es ella. Me le está penando en esta casa. Morrió del mismo infierno para molestarnos. Es un alma atormentada. Ella no descansa en paz. Ni el diablo la quiere. Yo no quería creerlo, pero... Mira lo que encontré al lado de mi cama. Un huevuelo. A Nelly le encantaban. ¡Ah, se está mordido por ella! Sí. Y yo encontré su copón en mi mesita de noche. No hay duda, Peter. Nelly está penando en esta casa. Sí. No debimos aceptar ese cuadro. Y sí, 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 lo devolvemos a la familia. No, 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 no es tan fácil. Cuando un espíritu se adueña de una casa, es muy difícil detenerlo. Esa enana retorcida gozaba con la desgracia ajena. ¿Qué hacemos, Peter? Sí, ni muerta nos deja en paz. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Doña Nelly está penando! ¡Cállate, Claudio! ¡Basta! ¡No hagas escándalo! ¿Y si bendecimos la casa? ¿Si traemos un exorcista? ¡Ya deja de decir tonterías! ¿Y si le damos el cuadro a su marido para que se lo lleve? No, yo creo que es hora de cambiar el diseño de estos menús. ¿Qué? ¿Y la señora Lee te deja hacer todos esos cambios así, sin consultarle? No, pero estoy aprovechando que te haya la cabeza en otro lado. ¿En tu papá? Ajá. Pobrecita. Sí, mejor apúrate, mi amor, porque si le rompe el bobo, te va a botar en una. Ya, pero ¿por qué crees que le va a romper el corazón? Porque es tu papá. Sí, no creo que aguante mucho tiempo. ¿Y qué vas a hacer cuando todo explote? Nada, no sé. Espero poder demostrarle a la señora Lee de que si el chifa y yo me es el primero en Lima es gracias a mí. ¿Eso nomás? Sí. Yo que tú voy patentando mis platos en Indecopy. Ay, mi amor, no creo que sea para tanto. Es una buena idea. Claro que sí, mi amor. Así, si es que te vas, los platos ya son tuyos y los puedes llevar a tu chifa cuando quieras. Oye, pero qué inteligente este chico, ¿ah? Te pechito, ve. Ve, ya. Muy bien, mi amor. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora sí. A descansar. Aquí estoy a salvo. ¿Documentos de la Diego Montalbán? Déjalo sobre mi escritorio, Arnoldo. Así nomás, sin beso. ¿Arnoldo? ¿Qué pasa? ¡Talán! ¡Tenamos la vida, ven a verte! ¡Sí! ¿Estás contenta? ¡Sí! ¡Ven, no hablan dos besos! ¡Qué sorpresa! ¡Sí! Si queremos hacerle la batalla al Francescas, debemos cambiar la estrategia en la cocina. Tenemos que contratar más personal. Alesia sola no se va a dar abasto. ¡Sí, mi amor! Sí, si queremos mejorar nuestra productividad, necesito por lo menos a un asistente más de cocina. Y para mejorar la atención aquí en el salón, necesitamos a un mozo que haga bien su trabajo. ¡No, no, no! Ya más personal, ya no. Pero, pero, pero le acabas de decir a mi papá que sí. Pero es que este es mi amor, pey. Ya escuchar lo de tu boca es otra cosa. ¡No, no, no! Menos personal, más ganancia. Menos personal, más ganancia. Chulincita, entiendo tu punto. Pero también hay que considerar que a mayor productividad se puede generar mayor ganancia. Debemos contratar personal especializado, capacitado y experto en el rubro. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Perfecto. Tenga en mente a dos personas que nos ayudarían muchísimo en el restaurante. Bueno, tienes que negociar con ellos de una vez para que empiecen a trabajar lo más pronto posible. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, Jalito de Lata! Pero puedo trabajar en eso ahorita mismo. Yo me voy a la corporación. Cualquier cosa estamos en comunicación. ¡Ahora sí me voy a trabajar feliz! ¡Vamos a Lata a cocinar! Sí, sí, voy. Chao, papá. Chao. Espero que todo esto sirva para algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!